Algo muy importante, si los chicos me han apoyado es porque sí, o sea, era la persona que menos posibilidades tenía y lo digo así abiertamente, tal vez no tenía mucho apoyo y ellos me lo han dicho y les agradezco mucho Gracias Mónica, gracias absolutamente Omar, Raisa, absolutamente a todos los que se han dado tiempo Rolando, Sixto, absolutamente a todos, muchas gracias porque en serio este sueño se tiene que cumplir y agradezco mucho a todos ustedes, gracias Bueno, te cuento que, bueno, no puedo decir ahora cómo siguen los votos, pero sí, la cosa estaba muy pareja hasta hace un rato por eso es importante que la gente emita el voto, envíe su mensaje de texto con el nombre del sueñador a quien quiera apoyar Chicos, a su posición de baile, por favor, van a bailar para que el país los vea y decida si esta es a la pareja que quieren apoyar si el mensaje que van a enviar va a ser para cumplirle el nombre, mejor dicho, el sueño a Norman Bien, vamos a empezar, pregunto, Norman, ¿estás listo? ¿Listo? Adriana, ¿estás lista? ¿Lista? Empezamos entonces, ¿cuándo digo? 3, 2, 1, fuego en la pista 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está la mamá de Doris con su hijita directamente desde Cochabamba Esta noche presente apoyándote Te deseamos suerte, todos tus sueños seguir cumpliendo Siempre ese sueño vas a tener toda tu vida Te deseamos suerte, no ahora siempre, sino todo el tiempo que exista yo también Hola hijita, hola mi amor Hola mi vida, hola preciosa, estoy aquí bailando por ti mi vida Te amo mi amor, eres lo más hermoso que tengo Gracias Dios mío, de verdad muchísimas gracias por darme esta niña tan preciosa Te amo Te quiero mami Yo también te quiero mi vida ¡Bailadito! Agradecemos mucho a la mamá de Doris que está en ese contacto en vivo desde Cochabamba Y bueno, si quieren apoyar a esta pareja que está viviendo este momento tan emotivo en la pista Pueden hacerlo enviando Doris al 277 porque esta noche la pareja menos votada dejará el bailando por un sueño Quiero contarles que, bueno, después del baile vamos a ir con otra nota que tiene producción preparada Les pido porfa que se pongan en su posición Daniel, no sé si te faltó decir algo, ¿quieres decir algo más? No, no, nada, nada, gracias por este bello momento, nos quedamos con eso Estos momentos nadie nos los va a quitar Gracias Bolivia, gracias a toda la producción Más allá de lo que pase, lo que no pase Son cosas que las vamos a guardar acá, pero esto es lo que vale Me alegra, me alegra muchísimo Pónganse porfa en su posición de baile Seguimos, me informa el centro de cómputos a través de producción Que seguimos en un triple empate prácticamente Los votos están muy, pero muy parejos porque están votando Pero me parece que deberían ser un poco más agresivos Lo van a ver ahora, seguramente va a haber un cambio ahora después de ver bailar a esta pareja En una hora más vamos a cerrar las votaciones Y vamos a conocer las dos parejas más votadas que pasan al siguiente ritmo Y la menos votada que quedará eliminada Pregunto, Daniel González, ¿estás listo? Muy bien, pues entonces, lo digo Tres, dos, uno, fuego en la mitad Bueno, eso es uno para el dinero Dos para el show Dos para el show Dos para el que ya está listo Y ahora, go cat Pero no, 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 no Step on my blue shirt You can do anything But lay off on my blue shirt Oh, go cat ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Te tenemos un grito, mi amor! ¡Dale, a ver! ¡A ver! ¡Compañeros! ¿Qué queremos? ¡Ari, salvó 77! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Es todo! ¡Es todo mi venco! ¡Es todo mi venco! ¡Gracias! ¡Es toda la gente que me quiere allá! ¡Gracias! ¡Qué emocionado estoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la producción por haber podido conseguir esto! ¡Gracias! ¡De corazón! ¡Gracias! ¡Qué buen momento! ¡Qué buen momento! ¡Muchísimas gracias a todo el elenco de Talía ahí en La Paz! Vamos con Guara Cajillas, que está con el micrófono en la mano, Guara, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, señor Daniel González, me emociona usted muchísimo. Usted es un gran profesional. ¿Cómo ha logrado bailar con tres bailarinas en siete días y realmente demostrar esa profesionalidad aquí en la pista? Usted ha estado toda... durante todo el bailando, trabajando para esta pareja, trayendo nuevas cosas. En verdad espero que el público entienda que Usted se ha tenido que dedicar a ensayar y no ha podido hacer mucha campaña. pero la verdad, señor Daniel, me saco el sombrero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y verle emocionada a Guara, te juro que me hace emocionar a mí también. Se me quiebra la voz, sí. Es realmente emocionante ver todo esto. y es muy difícil, es muy difícil el lugar que nos toca a nosotros de esta noche tener que despedir a una pareja. Esperemos que el público sea justo, esperemos que el público no deje de votar en ningún segundo y que seguramente esté votando y apoyando a esta pareja, Doris. Muchísimas gracias. Gracias por sus devoluciones. Gracias a ustedes. Hemos aprendido cada día. Gracias, Ubaldo, por el 4 que me has puesto ese día. Muchísimas gracias. Gracias a lo que tú has hecho ese día. Me he demostrado a mí misma que sí puedo lograr más cosas. Gracias a cada uno de ustedes que han venido a Bolivia. Le has dado el mejor ánimo a Daniel para que pueda seguir en este sueño. Muchísimas gracias a los cuatro. De verdad, de todo corazón. Muchísimas gracias. Daniel, me gustaría que le digas algo. Me gustaría que le digas algo. Primero a Guara, que realmente fue muy lindo lo que dijo. Y luego a tu señora que está en La Paz ahí en vivo. Guara, gracias. Sabemos de lo que estamos hechos los artistas. Sabemos de la madera que tenemos adentro, como decía Lorca. Sabemos de que todavía hay mucho para pulir. Hay mucho para crecer. Gracias. Igualmente a Hugo, gracias. A Verónica, a Ubaldo, gracias. Porque recibir esas palabras para mí es increíble. Una vez un gran amigo, David Mondaca, me enseñó una cosa. El artista va de gradita en gradita. Y nunca deja de subir. Y aquí estoy empezando a subir todavía mucho más. Gracias. Y a mi esposa, mi vida. Te amo. Te amo demasiado. Gracias por haberme dado el mejor regalo de mi vida, que es mi hija. Y a mi elenco. Los amo también. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Por favor, un aplauso fuerte para esta pareja. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, Doris. Gracias, Daniel. Y ya lo sabe, si quiere apoyar a esta pareja, Doris al 277. Vamos a ir al otro lado del estudio con Laura La Falla y un gran consejo. Adelante. Gracias, Carlos. Bueno, a continuación le quiero hablar a todas las personas que saben elegir, que bueno, elijan a Essica. Y más aún cuando tienen esta fragancia tan deliciosa para esos hombres que al igual que William Levy quieren causar esta instación. Recuerden que William Levy estuvo de paso justamente en nuestro país para presentarnos esta fragancia de Essica para hombres que saben elegir. Magna de Essica. Síganle los pasos a William por Twitter como arroba willevy29 y en arroba Essica. Ya lo saben. Y causen sensación con esta fragancia increíble que no solamente a los hombres bolivianos les ha gustado, sino a todos los del mundo. Carlos, a ti también, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. A mí también. Voy a continuar con el bailando. Tenemos que correr porque hay muchos bailes por ver todavía. El público tiene que elegir. En 50 minutos cerramos las votaciones y esta pareja podría abandonar el certamen si el país no la apoya. Carmen Rosa, no estamos muy bien en los votos. ¿Qué tenés para decirle a la gente que te está viendo? Primeramente, agradecer a la Red Uno, al programa. No, no se me despida, Carmen Rosa. Dígale al público que vote por usted. Pero agradecer, pues, que me han hecho llegar hasta aquí, donde nunca había soñado, nunca había imaginado estar en un programa tan grande de primer nivel. Agradecer que gracias al público que me ha apoyado. Yo sé que me van a seguir apoyando. Confío en ellos. Bueno, si les ha gustado lo que he bailado, ¿no? Y si no, tampoco, pues. Tienen alegría realmente que contagie a todos los que... Todos los que yo veo para afuera están todos riendo con Carmen Rosa. Erlan, ¿qué tenés para decirle a la gente? Sí, por favor, síganos apoyando. Bueno, hemos tenido... Hemos... Carmencita ha superado bastante esto de la cuestión del baile. Ella no es bailarina, no lo ha hecho. Y a su edad lo está intentando. Con las dificultades de la pollera, lo que es luchadora, la naturaleza que a veces le pone, lo está haciendo. Y a mí me encanta y estoy muy agradecido con ella por todo. Le agradezco de corazón. Y yo sé que puede seguir dando ella, puede seguir avanzando. Porque lo está haciendo desde el primer ritmo que hemos empezado. Hasta ahora ha sido un avance espectacular. Muy bien. Mientras todas las parejas estaban pidiendo votos, esta pareja no se sentía muy confiada. Carmen Rosa no se sentía confiada con todas las coreografías que tenía que presentar esta noche y decidió ensayar. Vean esta nota. Su presentación esta noche, Carmen Rosa prefirió ensayar sus coreografías y no salió a hacer campaña. Mil disculpas de todo corazón por no salir a pedir apoyo personalmente. De todo corazón les digo. No fuimos a pedir apoyo en esta ocasión porque el tiempo es muy corto. Hoy no nos da tiempo para ensayar. Tenemos que bailar inmediatamente la cumbia. Y pues pasó mucho tiempo y no nos acordamos bien los pasos. Así que decidimos ensayar para hacer una buena presentación esta noche. Su mayor preocupación era que no recordaba la coreografía de algunos ritmos. Estoy muy nerviosa porque ha pasado mucho tiempo desde que bailamos. La cumbia era nuestro primer tema, el primer ritmo que nos ha tocado. Y aún sigue los nervios de punta porque nos hemos olvidado todo. Sus compañeros les brindaron su apoyo y afecto antes de su regreso a La Paz. Sí que disculpe también no ha habido mucho tiempo para poder salir a hacer campaña y todo eso. Pero saben que lo apoyamos. A darle con todo por favor apóyenlos también. Son nuestros compañeros y queremos también que no se vayan por favor. Estamos apoyándolos pero no vamos a poderles acompañar en las calles. Pero sí con todo corazón les decimos que estamos nosotros presentes para cada uno de ustedes. Y que ayúdenle por favor a salir de la eliminación. Así es, ¿no? Apoyando a Carmen Rosa, una pazoña muy admirable. Que a pesar de que baila con Pollera, ella se mueve, se menea. Entonces aquí apoyándola, ¿no? Si usted quiere apoyar a Carmen Rosa y a Erlan ya mismo, pero ya mismo. No esperen porque de verdad los votos no están bien en esta pareja. Si ustedes quieren apoyarlos, envíen Erlan al 277. Si quiere volver a ver a Carmen Rosa y a Erlan en esta pista, solo debe enviar Erlan al 277. Muy bien, vamos a verlos bailar. Carmen Rosa, ¿estás lista? Erlan, ¿estás listo? Empezamos entonces, ¿cuándo digo? Tres, dos, uno. ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Gracias! ¡Gracias! Un aplauso para Carmen Rosachocchi y Erlan Muñecas, que en esta noche de eliminación han hecho su presentación en la pista del Bailando por un Sueño. Hoy día se va la pareja menos votada, la pareja que menos votos tenga del público quedará eliminada del certamen. Esperemos que no sean un... bueno, no quiero que se vaya nadie en realidad. Quisiera que se queden las tres parejas, pero así es en el certamen, así que si quieren apoyar a esta pareja ya saben, Erlan al 277, señor Hugo Ávila, lo escuchamos. Carmen, Erlan, buenas noches. Vi que tomaron consejos de los que les di ayer, sobre todo en la actitud de Carmen, al empezar los trucos, fue diferente, tuvieron muy buena actitud. Pude advertir los accidentes que hubo de olvidos de coreo, de en el truco ese que te caíste sentado arriba de Carmen, cosas que pasan con el nerviosismo de esta instancia. Y algo que hablábamos con Verónica recién, todos hablan como si se estuvieran despidiendo, ya se fueron, todos ya se fueron. Hablan como si ya estarían... de verdad es lo que decías. Tienen una instancia más que es el público, la gente los quiere, se nota que los quiere. Vamos con esa energía, con esa onda, que esa es la única forma que se gana, chicos, así que muchísima suerte para esta noche. Qué bueno, un aplauso para Carmen Rosa y Erlan. Me toca escuchar al señor Ubaldo Naya. ¿Cómo están, Carmen Rosa? Erlan, se esconde Carmen Rosa, me encanta. Hoy día los vi disfrutar más en la pista, ayer era demasiada tensión, pese al nerviosismo de hoy día, como que hoy día disfrutaron más el estar en esta pista. No sé si será esa actitud como de despedida que de alguna manera ayuda, pero recuérdenla para, si siguen en la competencia, para volverlo a hacer y seguir disfrutando de esto. Mucha suerte. Qué bueno, ojalá, ojalá. Dependen del público, Carmen Rosa, ¿qué le dice al país que la está viendo? Primeramente al jurado, gracias por todos los consejos que nos han dado. Y al público televidente, igual, gracias. Muy agradecida de todo corazón. Carmen Rosa está al borde de las lágrimas todo el tiempo. ¿Por qué se me pone así, Carmen Rosa? ¿Por qué se me pone así? Dígame. Dígame, no, es que a mí me da mucha curiosidad, ¿por qué se pone así tan triste? Si es como le digo, recién hubo, todavía no tiene que despedirse. Es que no puedo acariciarte. No, no, me sale por la tangente, no me quiere decir. Mire por favor en el alto lo que está pasando, eh. Ahí está su hija, Dulce, y la novia de Erlan también. Están apoyando a esta pareja desde el alto. Pero, ¿qué le quieren decir? ¿Qué le quieren decir? Eres más que... Muchísimas gracias, sorprendido. Gracias familia, gracias. Gracias a todos mis amigos, los que han podido subir. Gracias, los quiero mucho, gracias. Te queremos, Erlan, te queremos. Te queremos, Erlan, te queremos. Hola mi amor, ¿cómo estás? Te amo mucho, contentísima. Estoy muy emocionada de verte bailar, Carmencita, igual, te se quiero. Ha sido muy importante en mi vida, los quiero, los quiero harto. Hola, Erlan, mami. Bueno, es la primera vez que se nos emociona Carmen Rosa en el programa. La alegría de ella, les dije hace un rato que es avasalladora. Pero imagino que ella siente que esta noche puede ser su último programa. Y obviamente se emociona hasta las lágrimas. Carmen Rosa, ¿qué pasa? Me agradecida a mi hija, Dulce Rosa, que me apoya. A mi hija, Luis, María. Gracias, hijos. Gracias a todos los amigos que estén ahí. A todos de mucho, de mucho cariño les digo con todo mi corazón, muchas gracias. A todos los televidentes. Porque gracias a ustedes, esta mujer de pollera, Aymara, ha llegado hasta donde nunca he imaginado. Hasta donde nunca había soñado. Y sé que se puede. Es difícil bailar con polleras. Pero no es imposible. Y lo he demostrado. Me ha dado el orgullo de estar aquí presente. Así me tenga que ir hoy día. Eso, Carmen Rosa. Por favor, a la gente que habla, Aymara, diríjense. Con estas palabras nos vamos a una brevísima pausa. Yo estoy al borde de las lágrimas. Por eso me quiero ir de acá. Me aprieta todo. Se me caen las lágrimas por todos lados. Así que vámonos con Laura Lafalle y un gran consejo. Adelante. A continuación tengo un súper consejo para todos los papás que tienen un bebé que está empezando a dar sus primeros pasitos. Ellos necesitan moverse con total libertad. Es por eso que a continuación te presento al pañal más flexible de Haggis. Los nuevos 1, 2 y arriba Pants. Un panchón. Ya volvemos.